Vamos a abrir jóvenes con esto que nos dice Sabor Y dice Sabroso Vamos a empezar a bailar con este tema Agradeciéndole al temarlo Javiercito Barbosa Hoy trabajando con su convención La Cumbia Y dice Sabor Se llama La Cumbia de los boys Ángeles de la noche Gracias Y dice Y dice Que la Virgen te cuide y te proteja Grimos de Clavilleros Y Pedro Perea Charly Chucho Chicha Huesos El de DJ Nalo Llegó la banda de San Luis Otoyez La Cumbia Emanuel Fanny Ismael Arnett Brother Miranda Aquí vos Luz Y listas con la sintonía de la gozadera Y dice Allá Ahí son huesos 40 Para su mormoni Echale sabor Que papacitos de la cumbia Hasta Tijuana Baja California Allá Chamacas sin cazón Ticos sin corazón Chicas de cristal La N6 Chamacas de N6 Esis Zomis Yohana Bote Lore Chino Amado Primos del silencio Vaya los amores Sabrosos Mips Pedro Pedro Pérez ¿Qué dicen? Que hay con mi balador El ingeniero Camacho Partida Román 5 de Mayo El Tarzan Y a los activos Cruz Quetzalapa Flexis Yus Adriana Keo La Muñeca Sax Darwin Conan Eddie Moreno Osmi Ahí está mi niño Marín Puros huesos, huesos y más huesos Samurai congueros Dicen hasta Tijuana Puros huesos El chino, el chiquis MDE Y hay un sonido desconocido El famoso Luz Todos los escenares Dicen Producción es 2, 4 y 3 Y chúcar de matamoros Allá Échale sabor Ahí está mi niño Yair, su esposa Elisa ¿Cuántos años? Mix, Pedro P Sonido Dinamita Eddie Mix, Niño Ñome Olivia Baila con sabores Allá Baila con sabor Olivia Carte Chica Samurai Tres Cruces Verrogas Somor Divany Malditos dragones de la quimera Sonidos son Candela San Andrés Cholula Gemi Aida Olis Ahora que es Martín Yacur Vaya los amores Hoy nos acompaña mi querido Águel Lasay Ahí está mi alicada Campanita Márquez Águel y Campanita Márquez La gozadera Yacur Es que lo resolví por el genio Cintia 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 Mónica Suani Chaparitos del sabor Beto y Eli La gozadera Ahí está la Cintia Entre cables y docinas Pedro Perala conga lo mejor de las cabinas Atrizio de los zombies Igui Rodríguez Adela Lesama Dicen Llegaron las dos madres Yacur Andrés Canoa Pues a mis hermanos Adriana Allá Échale sabor Dicen Terrible Tienano Mari Niña Chavoy Yelvillo Vámonos Dese tu vida Roder Miranda Toda la C4 Angelitos LK07 César Isomor Nach Y su prínce Su prínce Soy Allá Se llama Betos Boys Así Organización González González Boy El Vicky Para mi Quisbol 80 Vámonos Dicen Dese tu loquita la bella Sargocet Elbretto Fantasi Marco Isma Vámonos Todos los dragones Enmecha Yeli Balón Chona René Che Intuido Llegó la banda sin nombre Darío Soco Osito Niñote Menudo Pata Y ahí vuelve a tapatos El chocorol El negro Oscar Aiza Oscars Y Luchy La C4 Allá Dice El monos El charly Primos de cariberos Y ahí ganan los hermanos Y bala Peñito y Benito Toda la semana Cris Cris Donilani Muriel Juegos 5 Y ahí vuelve a El pollo del barrio Fantasma México USA Chicola Hijos de la 4 Sur Garzán Plus Esa noche Primer aniversario Caripote Sonido de los latinos TV Ellos nos acompañaron En Acapulco Guerrero Chela Chalita Para mi hermosa Yes Choco Travieso Estados de Comanda Niños sinceros La Cosa Dina La Cosa Dina Se llama Remote Boys La hermosa Brenda El pequeño Brian Amado y Valeria Es sin zombies Fiebre Liz Comino Once Que mantota Levanta la mantota La Cosa Vamos a mandar un saludo Para toda la banda De Cuernavaca La gente que viene De Cuernavaca Moreno Chicos Atria Para Echón Para su amor Que dice ahí Tenemos saludos Para Rayo 82 Rodriguito 83 Todos los activos Perea La gente que viene De Cuernavaca Moreno Saracitlali Gotita de Miel Puro Barrio Saludo para los chicos Patria De ese lado Tenemos saludos Para Cristian Para Jesús Sarairis Tenemos saludos Para Elenita Su amor El pequeño Bopó Para José De Aretes Bonitos Para José De los Aretes Bonitos Saludo para Juan Y su amor Ninet Dice Mándale un saludo A la Tlacuacha Y su esposa Que rico cocina La señora La gente de San Miguel Ganó Vámonos con ese tema Que nos dice Que te vaya bien Que te vas Y eso se va Hasta la ciudad De Nueva York Dice Sabroso Vamos a ver este estreno Que nace aquí En ese primer aniversario Sonido de los latinos de B Estas en la calle Danny Sayas Max Sabroso Angelitos MK07 Nuestro amor se derrumbó ¿Qué? Dijiste hasta aquí Sabroso Sabroso Yacúr Como dice Que yo te puedo adorar Ahí se va a parar Es madres de Estrellas del sabor En el liso Pequeña bombón Hablaré de nuestro amor Bombón y sombras rojos La pequeña niña Que sí, 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 sí Somos iris Usamos Cris y Jerry Somos cintia Si me preguntan por ti Y me dicen Pero nunca diré Que estoy triste Que te vaya bien Que seas feliz Que te vaya bien Que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien El mugroso Mi compadre Indescribible Es el sabor Nueva York Chicas de cristal Vamos Y dicen Suena la guitarrota Suena la guitarra Internacionales Soros y Melas La hermosa Karina Saltaquista y sueluda Brother Miranda Venidos de la dieciséis La gozadera Para el galo Hasta la muerte Es la once Y nueve No enemigos Dani Sabroso Se llama Que te vaya bien Suena la guitarra Sabroso Sabroso Ahí está la doble S ¿Cómo dice su tatuaje de la doble S? Pins Pedro Pérez La cunga Sabroso Toda la banda de Momox Que bonito tatuaje La cunga Saludos a Manuel A Fanny A Daniel Yari Ismael Atlet Y dicen En China El chico Y si no M.T.E Llegaron los imámenes De la doctores La cunga Allá Buenavaga Moranos Chicos Patria ¿Cómo le pinche de nada? Un bien time Dicen Franky Erika El pequeño Franky Santo Tomasito Llave Matías San Pablo Xochimuacán Se llama que te vaya bien Xen 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 La chelita Las perdidas Arraso La hermosa chaparrita Azo San Matín Y con ochenta Tielo Cholco Chino La chela Los Firme Caminando Voy Olis de San Andrés Tomor José La pequeña Paira El Balú La pequeña Maldita Y venceré Otro amor conquistar Negros de Alza Seca Y José Carlos Quintero Y ahí viene la presencia De Fania noventa y siete Que te vaya bien Que seas feliz La cosa bien Y dice No voy a mover el sonido Por favor jóvenes Dice El bote Santo Tomasito Cien chinos malos Toda la banda sin nombre Y allí vosotros Osito Que te vaya bien Te agarró el negro Que te vaya bien Que seas feliz Bueno pues jóvenes Es necesario pedir a la banda Que sea de ese lado Están empujando La cabina De Javier Barbosa Vamos a pedirles Nada más que nos dejen Champear por bolsito Por bolsito Tenemos saludos Para los hijos de Carlos Quintero Moquiqui San Pablo del Monte De la escala Rápido Rápido El grupo Prenesí Tenemos Ah mira Santa Claus En San Lucas El Grande El día 28 Miércoles 28 Nos vamos A San Lucas El Grande En el barrio ¿Cómo dice aquí? Barrio Loco La participación De Pedro Perea La participación Del Venado Y además Sonido Mocambo Ya ¿O qué? Saquen al pinche pollo Hoy nos acompaña El pollo De los Reyes del Amor Bueno pues jóvenes Ya se calmó la cabina Seguimos Voy a dedicar Ese tema Que se va A San Luis Potosí Esa cumbia Con sabor A Colombia Chamacos Del sabor San Pablo Xochisalza Luis y Marco Voy a dedicar Ese tema Para toda la banda De Puebla Que está presente Toda la banda De Tlaxcala De Toluca De Hidalgo De Cuenavaca Una cumbia Para la gente Del busquito federal Porque estamos ya En este mes Amorito Se llama La cumbia Navideña ¡Venice! Y voy a dedicar Ese tema Para el famoso Pérez O Perea Se esboza Ime Dice Se llama La cumbia navideña ¡Feliz Navidad Puebla! Estación Sintonía Dice Esa cumbia Este tema Se basa Tijuana Huesito 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 suarenta Huesito suarenta Hueso hermosa Moni La piqueña vale La huesomanía Dice Desmadres Hueso a la cumbia 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 Chamaca sin corazón Iluminaba una estrella El Pato, el Alex, el Abraham, Dino Mix, Amado y Valeria Ahí el acordeón Ese acordeón para Elisa y ahí Sonido dinamita El mix, el nombre, Olivia, Carmen Chicas ahora hay tres luces Después de seis días de enero Llegaron los reyes magos ¿Qué cosa? Después de seis días de enero Llegaron los reyes magos Y esa es el récord DJ La Loza San Luis Sotoyes Una cumbia para la gente de San Luis Sotoyes ¡Alla! La Este Seis Chicas de Cristal Y Xochemiro Las lagosas Resurria, David Yes Chulo el acordeón Y en el diciembre la pascua 24 y día glorio Que cosa Y en el diciembre la pascua El famoso pucha Producción es dos cuarenta y tres y zúcar de Matamoros Ahí son los ojitos bonitos en laza Ahí son los tabieguitos Con mucho amor Mi panadero, el niño, mi labrón Vamos a bailar, mi negra Vamos a bailar, mi negra El Eder, el Rolando, el Mamado Llegó a la banda de los veintilosos Y este, el Po Juanito Chavito Ches El Pozo en la ciudad de Nueva York Hermanos de hermano Antoñito y Benito Cris y Antoni Dali Julián La MDE Sabroso Javiercito Barbosa Javiercito Barbosa Javiercito Barbosa Vaya la corrió Cuando nací el niño Dios Iluminaba una estrella ¿Qué cosa? Cuando nací el niño Dios Iluminaba una estrella En Tacubayo Miriam Toñito Berito Hermanos Guevara En el cielo Inigualables Egaños Santosis Y Maymar Javiercito Barbosa En el cielo Se divisó Javiercito Barbosa Dice Coca Checolín Chamacos de la plazuela Guamantla Bailar, mi negra Vamos a bailar La cumbia Vamos a bailar ¿Cómo se llama la cumbia? Cumbia navideña Cumbia navideña Vaya la corrió Para Jair Sabrosos Tercia y separable Nillo que sabrosos De Chapultepec Después de seis días Azul Blue Organización SMK Después de seis días De corazón Claro Rey Mago Cintia Mónica Tazoni Chabuelitas del sabor Pepeyeli Colonia Popular Santa Teresa En busca del Niño Dios Indestructible es el sabor Pero hallaron Gruberio Pugroso Adrián Ramírez Castillo Guárez Gabri Ale Panso Bailar Saludos Sabaldi Bonilla Si Los grados Arrera La cumbia navideña ¿Cómo dice él? Una cumbia navideña Feliz Navidad Ciudad de Puebla Los cumbia Hablan letras más chiquitas Pompín Pimpono Tortilla Todos los inactivos Voy a mandar un saludo y un agradecimiento a todos los inactivos A Choco Al Cuervo Al Sónico Al Mouse Al Gordo Al Percho Al Vaquero Al Cachetes Al Ulbis Al... Dice... ¿Cómo dice? ¿Sabaroso? Es el sabroso, ¿no? Eso es el tema Pero mientras eso sucede ¡Vamos a bailar! Mix Pedro Pérez La Cumbia Vamos a bailar ese tema que lo hemos titulado Pase lo que pase, la vida es bella Sabroso La Cumbia Todo mundo a la pista Y dice... ¡Allá! ¡Sabor! El Piñi DJ Tony Luginades Chupón Impresionante es el sabor ¡Ay, ya el chaparrito me pegas! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Chucho! ¡Guadalupe! ¡Estás en la sintonía de la gozadera! ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Vámonos! 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 Me acuerde 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 Me acuerde